¡Vamos de frente! ¡Se derecho dos minutos menos! Bueno, derecha, adelante, izquierda, atrás. Girando, no corriendo, girando, como ustedes saben. ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Ese derecho un poquito menos! Un pelín menos todavía, el derecho. ¡Derecha, adelante! ¡Derecha, adelante! Bueno, izquierda, adelante, derecha, atrás. ¡Vamos de frente! ¡Vámonos! De derecho, dos segundos menos. ¡Ven y menos, abrimos un poquito más! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! Gracias.